Gracias. 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 Hola. ¿Nos están escuchando? Ahorita sí la escuchamos. Está en silencio. Hablemos. ¿Alguien ya intervino de lo que hicimos en este momento? Intervenga, por favor. Ah, bueno. Entonces, pues nosotros hablamos de que las redes en las que deberíamos estar son YouTube, Facebook. Este, ah, pero ya estaban ahí también, ¿no? Eh, YouTube, Facebook, Instagram y en WhatsApp. Eh, esas, hablamos de esas. Ah, claro, está TikTok, Twitter. Ah, sí, pues todas esas. Y LinkedIn. Otra cosa que hablamos acerca de esta campaña es que, eh, deberíamos mostrar un video corto donde se tome como tema principal el eslogan que tenemos, eh, para llamar la atención. Y que esto vaya dirigido a la página de Bowie. Eh, y, este, eh, ¿qué otra cosa fue que dijimos, Karen o Giovanni, que se me haya olvidado? Creo que sí hablamos otras cosas. Hola, buenas tardes. Eh, estuvimos también hablando sobre que cuando ya tengamos definido el eslogan, eh, o la imagen principal, pues sería bueno crear el, eh, la red social, o sea, como el Facebook, el Instagram, eh, para, exclusivamente para el evento, ¿cierto? Porque, pues ya tenemos de allá, él es allá, él es boy, y, pues sería importante crear uno que sea, pues, perfil como tal del, del evento. Y, pues, a través de ese, pues, podemos, eh, promocionar ya, como tal, el evento. Eh, lo mismo en Instagram, lo mismo, pues, en todas las redes sociales, porque, pues, todas las redes se mueven y, entonces, es muy importante hacer el, el uso de ellas. Eh, ¿qué más era? Y, sí, lo que decía el maestro Giovanni, puede hacer los videos cortos, unos video clips, o sea, contenidos de valor que llamen, impacten a las, a las personas, que ya le llamen realmente la, la atención. Y, pues, puedan tomar, mostrar interés por, por nuestro evento. Bueno, y, 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 respecto a, a eso, pues, yo tenía una observación que hay que, hay que, eh, definir bien, porque es probable que crear otros perfiles, pues, como que desubiquen un poco a la gente, porque si estamos pensando como en una campaña, eh, como para reconocer la marca o para fijar la marca, entonces, eh, aquí, pues, nos conviene el reconocimiento del grupo, de allá el artesano, es como que se desliga un poco, y, entonces, digamos, si en Instagram tenemos tantos seguidores, no nos va a ayudar a nuestro perfil, de allá el artesano va a subir seguidores, sino que van a estar en los del evento, ¿no? Entonces, no sé ahí, eh, que, que puedan pensar, pero, pues, yo digo que a lo mejor no, no es tan, no es tan bueno manejarlo así, pues, creo yo, ¿no? Eh, y, eh, se me hace también importante una estrategia, eh, digamos, en que todos los del grupo podamos, inclusive, pues, los que no estén participando, eh, de este experimento, puedan, eh, colaborar en la, en la reproducción de la información, en compartir, cuando estemos hablando en grupos o reuniones en grupos virtuales, como decir, estamos haciendo esto, métanse, todas esas cosas sirven y, y, pues, nuestro WhatsApp también moverlo, ¿no? Excelente, gracias. ¿Y los otros grupos ya hablaron? Estábamos dos o tres grupos. Dos, y no ha hablado sin un grupo. Ah, bueno. Adelante, Javier. Sí, Juan Carlos, eh, pues, eso, además, nosotros, pues, habíamos pensado en hacer una especie de, pues, teniendo en cuenta la campaña de expectativa, entonces, que haya sido una información que tenga que ver, por ejemplo, en el caso de los insectos, por ejemplo, este insecto, ¿qué hace para que favorezca o para que nos ayude a la naturaleza o el ecosistema? Bueno, o sea, la conciencia sería, eh, de, eh, crearla a partir de esa información con el animalito, el nombre, y lo que, eh, a partir de lo que él hace, pues, lo que podemos, digamos, obtener nosotros, ¿sí? Y esa información, pues, ya iría a lo que dice Juan Amarrada a la fundación, bueno, a los diferentes canales, porque igual tiene que ser eso también, pues, eh, si llega la información, pues, compartirla, ¿no? Entonces, se podría hacer eso a partir de video, puede ser, habíamos pensado como unas imágenes también, donde esté el mensaje, eh, y, y, pues, primero sería esa la información de los animalitos, para después venir a dar la información ya de lo que es el proyecto maestro, ¿no? o lo que vamos a hacer, el experimento maestro, perdón. Eh, a ver si me quiere complementar Marta o, o las chicas allá, a ver, que quieren, que hablamos otras cosas. Hola, hola. Hola. Dejé de escucharlos. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Marta. Ahora te escuchamos. Si quieres complementar lo que habíamos hablado, a ver, y ahí miramos, al final cerramos. Este, bueno, hablamos acerca de, de que es importante no, no generar información ambigua, donde se tome a broma, porque si vamos a generar una nueva conciencia, tendríamos que, como que ser muy precavidos en cómo vamos a abordar los temas. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de hace como cuatro años, donde yo hice mis objetivos SMART y, y generé un video, y bueno, me puse una meta así de cuánta gente iba a alcanzar, este, hice como discusión, y ahí mismo en el, en el video se generó conciencia de cómo sembrar un, un árbol y cómo era importante. El crecimiento del árbol y, bueno, a mí, en lo personal, en lo que yo me propuse, este, cumplió el objetivo de lo, de lo que yo me plantee y, este, todo lo que han dicho es importante, sobre todo la, este, la cooperación y el compartir. Y entre artesanos, entre toda la gente que está inmiscuida en el mismo tema, es más fácil crear una nueva audiencia y una nueva conciencia. Y, pues, yo los tengo que dejar porque a las tres doy clase y ya voy de salida. Fue un placer estar con ustedes y tengan un, una linda tarde. Ay, muchas gracias, que te vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, compañeros, vamos a, eh, quedamos entonces en que a partir de la próxima sesión, eh, vamos a tratar de seguir en nuestra tarea de aprender a científicos. Y, para eso, cómo tener unas tareas concretas. Y, entonces, eh, lo que vamos a hacer en la próxima sesión es un video, eh, referente a la campaña de expectativa, donde vamos a crear un, un guión y, enseguida, buscar las herramientas en Canva para ir, eh, creando ya el video que vamos a promocionar en este, en la campaña de expectativa para el experimento. Eh, la idea, entonces, es que revisemos el documento que está en Google Docs, donde hay algunas, eh, cosas que nos pueden dar ideas para crear ese video. Y, eh, todas las ideas y todo lo adicional que se pueda ver en la semana, eh, nos va a servir mucho para la próxima sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, gracias por sus ideas y por compartir este espacio. Gracias. 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 Gracias.